Tan pequeñita y sincera No crean que tengo miedo Que me atrevo con cualquiera Que me atrevo con cualquiera Y aunque me vean ustedes Adiós mi, adiós mi lindo querer Adiós puente, adiós puente de tu vela Adiós mi, adiós mi lindo querer Adiós la, adiós la palabra del alma Cuando te, cuando te volveré a ver Cuando te, cuando te volveré a ver Adiós puente, adiós puente de tu vela Adiós puente de tu vela Adiós puente de tu vela